Luego de que empleados del ayuntamiento de este municipio se rehusaran a iniciar sus labores en la mañana del jueves exigiéndole sea garantizado el pago del sueldo 13, regidores realizaron una sesión extraordinaria en donde el regidor Miguel Ángel Díaz Alejo alegó había resistencia a entregarles informaciones. Ante la solicitud del regidor Díaz, su homólogo por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD Franklin Antigua, dijo su actitud le sorprende ya que en la gestión en el que estuvo en la presidencia de la sala capitular lo aprobó sin ninguno de los requerimientos que hoy exige. Pero quiero recordar a los señores miembros de la presa que están aquí, que este mismo préstamo también se hizo en el año pasado. Sin eso, y se concedió lo más fácil y todo lo regidor que estamos de acuerdo, ahora veo que el mismo préstamo, ahora necesita una serie de cosas, pero parece que es más una práctica personal que es verdad lo que necesita porque el mismo préstamo se hizo, la señora Daniela, que es la elección financiera, nos trajo todo y que esos documentos no están aprobados por el perdimiento del colega Miguelín, porque me extraña ahora que él diga que se pudo haber aprobado igual, si, si me haces lo que más otra vez, en la primera sesión que hicimos, ya se hubiese estado aprobado y que se sepa que el dinero no se usó. Joan Nicorrero, NTN, su noticiero regional.